¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Ya volviste! Bueno, bueno. ¿Estás tan guapo esta noche? ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No vivirías con alguien que se comportara así. Entonces, ¿por qué dejar que tu perro esté nervioso en situaciones como estas? Ayúdale a superar sus miedos. Adaptil es una solución natural clínicamente comprobada que ayuda a tu perro a sentirse más tranquilo. Recomendado por veterinarios. Gracias por ver el video.